...cuenta cuando el grupo no tiene potencia o... ...yo desde ahí, la experiencia que estoy adquiriendo aquí es que... ...bastante instructiva... ...no todos los escalones de un grupo a otro, lo noto, lo noto... ...pues aquí está otro... ...no de calidad, sino de fuerza, de... ...un grupo esperado también, Óyeme, con Parsa, que escribe... ...Rafael Pastrana, el hijo de Fanny Pastrana, el hijo de Fanny Pastrana... ...Rafael y el hijo, sí, sí... ...el año pasado... ...se está equiparando la mujer en el cáncer con el hombre, casi... ...hombre, por favor... ...es hora, ¿no? ...a estas alturas... ...a eso, que no recordaba el nombre exacto... ...el año pasado la ola, que venían de ese frío... ...sí, sí, sí, que venían con el... ...sí, vamos allá... ...en este mismo momento... ...camino por tus oídos... ...y voy a parar el tiempo... ...y el reto... ...de tus sentidos... ...en este mismo momento... ...en el que tu cuerpo y tu alma no tienen rumbo... ...sin darte cuentas abierto... ...tus alas a un nuevo mundo... ...soy el idioma del amor y de la soledad... ...las manos que te agarran para huir... ...soy la eternidad... ...que te hace sentir... ...yo soy... ...la música... ...música... ...música... ...que vive dentro... ...de ti... ...y quién... ...te da la clave de sol... ...rismo a tu paso... ...quién te llena de compás... ...tu propia vida... ...quién... ...te grita con una voz... ...tú eres mía... ...quién sin que te vayas a dormir... ...y te hace soñar... ...con un regreso... ...quién te hace llorar... ...quién te hace reír... ...quién está compuesta de... ...recueros... ...con un regreso... ...dó re mi fasor... ...dó re mi doré... ...o dime que no... ...do re mi fasor... ...do re mi doré... ...pero óyeme... ...pero óyeme... ...sólo para ti... ...do re do re mi... ...do re do re do... ...suena mi canción... ...do re do re fa... ...do re do re do... ...déjame llegar... ...o dime que no... ...no me voy a dejar... ...a tu corazón... ...quién te hace re... ...tú eres mía... ...dó re mi fasor... 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 ¡Adiéme! 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 Como para no oírlas, Luis María, vaya voces tiene esta comparsa, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Muy buenas voces, estas chicas con la afinación y la dirección del María del Carmen Jiménez Barea. Una niña que canta, vamos. Qué bonita treza, ¿eh? También con... Muy elegante la puesta. Esos bastidores. Un año soñando que ha llegado a este momento. Un año entero pa' soñar este reencuentro. Tú a escuchar y yo a cantarte. Soñando que en la peña han empezado a maquillar. Que de casa ya salí con el pifra. Y llego tarde. Soñando que tus puertas ya las veo. Que la voz empiezo a calentar. Que siento que me matan estos nervios que no llaman ni este sueño. Por fin se hace realidad. Que se levanta el chetelón. Que comenzamos a temblar. Que tengo en frente a la gente mía. Y un gallinero que a mí me grita. ¡Vamos, chiquilla! Que te emociona lo que canto que ojalá no se convierta todo en una pesadilla. Que tendrás que sueño a mi neguita. Que tendrás que vuelvo un año más. Aunque no tengas ese cariño que le das. A todas tus favoritas. Y aunque parezca que estés en tu sin vivir. Solo pendiente a las comparsas que nos vienen. Un año entero yo he soñado. Un año entero solo con estar aquí. Y aquí me tienes. No me paso doble de sensaciones. Muy fino, muy bonito. Y en la música ese final. Hacia lo bajo. A mí me gusta más el paso doble que no sea el final repetitivo y contundente. A mí me gusta más, sí. Pero yo me quedo con el final del paso doble del bache. Ajá. Me entiendo. Deja caer las cosas, me encanta. Yo sé o gran hurópata. A mí me encanta. Ajá la Vermont. Un會 cura vocalizado. Sí,根, muy polvo. Para mí, yo sé. Impresionante del hebligario. Ministro, te hablo a ti, Ministro de Justicia Echa la voz de una de tantas asesinas A la que tanto condenas Escucha, si tus leyes un día vienen a por mí Mírame por qué esta madre va a parir Cuando ella quiera Un hijo se te clava en lo profundo Y si no lo quiero dar a luz Ministro, los motivos son robustos No lo quiero en este mundo Porque hay gente como tú ¿Quién eres tú para imponer Lo que no mento de ni Dios? ¿Quién eres tú para llamar parío Para negar lo que solo es mío? ¿Quién coño eres Para robar la libertad de esta nación La democracia y el respeto a las mujeres? A mí no me hables de justicia Si en Europa eres un tupor Y no eres hombre pa' decirle que aquí no Se libera un terrorista Y es de vergüenza condenar a una mujer Por no parir en este mundo tan podrido Y están soltando a esos cabrones de la ETA Que jamás tuvieron que Por no parir en este mundo tan solo Y está soltando a los hombres ¡No parir en este mundo tan solo! ¡Por no parir en este mundo tan solo! todo es precioso, muy bonito, entero es bonito, pero que al final lo recalco, la sensibilidad de un coro de mujeres, bueno, de un coro, una comparsa, un grupo de voces de mujeres cantando esta temática, y el final del paso doble, bueno, muy al estilo de lo que estuvo haciendo Pepito Martínez con los Maharas en Medio Siglo y en Llámame. ¡Ay, Xabelita con tu caza! ¡Ay, qué disjusto, Pantojita! A tu edad embarazada, a verle dicho a tu novio que se ponga una gomita La Raquer Boyo está flipada, y todavía no se lo cree tu tía Agustín Suerte de que eres adoptada, y no vas a sacar la cara de tu hermano Paquirín Tu mamaita zafadada, como le pegas a estos sultos, ya no se quiere ni asfaitar Con el dibujo, el cuidado peruana como tu madre te llecojones A ver si te vayas de casa y vas a terminar de telefonista en Vodafone Si eres mi canción inacabada, si la vida está desafinada Si todo suena solo a ti, si mi música es tu voz, si eres mi clave y mi son Si cuando llega febrero, todos tenemos aquí latiendo dos corazones carnavaleros Óyeme cuando te diga lo que te quiero, lo que te quiero, lo que te quiero ¡Como quitarme del tabaco! Pa' mí estaba haciendo un calvario Me compré la nueva pipa y me la cuelgo del cuello como si fuera un rosario Yo pa' estas cosas soy muy torpe Y no sabía por dónde la tenía que encender No sabía dónde darle fuego y en menos de media hora había derretido tres Probé la pipa de repú Porque me la de un colega También probé de la de ron Me puse ciega He probado la pipa de marihuana, ¡qué gran pasada! ¡Como quitarme del tabaco! Y la pipa de mi vecina ya la han probado todos los tíos la barriada Si eres mi canción inacabada Si la vida está desafinada Si todo suena solo a ti Si mi música es tu voz Si eres mi clave y mi sol Si cuando llega febrero, todos tenemos aquí latiendo dos corazones carnavaleros Óyeme cuando te diga lo que te quiero, lo que te quiero, lo que te quiero Bueno, pues nos quieren mucho afortunadamente Y nosotros a esas chicas que vienen progresando año tras año con la ola, como decíamos año pasado A veces la vida te pone en la boca tantas notas y suspiras Susurra al oído los versos prohibidos que nunca olvidas A veces tan solo a veces Con el sonido de tu concierto con el sonido de tu risa Y convierta la vida en tu obra magna Con tus sombras y tu luz Porque solamente la compones tú Y tú cantando Y sonando en tu guitarra Si tenemos que vivir Si tenemos que vivir, viva la vía Como cantan las cigarras Con ese hino De la alegría Se calman pero nunca cicatrizan Las heridas Sabes que la flauta no sonó No esperes Que algo cambie Que esperando solo eres Un redonde de tambor interminable A los gobiernos les tocan las palmas Vas desfilando al son que te marca Y con su arrullo te dejan durmiendo Lo que era tuyo ahora es silencio Con el sonido de la calle en fiesta No tengas miedo a desentonar Amansan las fieras con su melodía Tu requiem ya suena Sigues callado Porque siga la fiesta Que viva la vía Que van a quitarte Hachalo bailar Ah, oh, 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 oh sin color, cuando yo la siento y le doy mi voz. En el viento nace otra canción, mi violencia o ruedón, grande, sol y suave, mi cuello a fuentes de mi amor. Cuando yo la siento y le doy mi voz. En el viento nace otra canción, mi violencia o ruedón, grande, sol y suave, mi cuello a fuentes de mi amor. Cuando yo la siento y le doy mi voz. En el viento nace otra canción. Oh, carnavalera nazi, por eso yo te agarro el corazón en cada tanco viñero. Oh, carnavalera nazi. Y me vuelvo tres por cuatro cuando viajo entre la voz. La voz de Ferrerón. Oh, carnavalera nazi. Yo te llevé tanto de menos que aquí estoy, quiera, quiera. Pa' decirte que estoy hecha de recuerdos de ti, de cada tremendo y a tu cara de allí. Yo le dije que sí, que me quedo contigo, contigo a vivir. Ni me hablas, ni me miras y yo cada año te repito que te llevo del adentro, del adentro de la piel que habito. Ni me miras, ni me miras, ni me hablas y tú cada año te baste aquí y te alejas de mí. Cuando más te necesito, cuando más te necesito. Hay que terminar, aunque viva y me predica la canción. No es nada más bello, que lo que nunca he tenido. Mejor haberte perdido, si así te tenía, aunque sea este momento. Si me oyes yo vuelvo a vivir, si me oyes yo puedo existir. Si me oyes yo soy a tu vera, para ser tu viento, para ser tu cuerda. Si me oyes me vuelvo a armonía, si me oyes, me odia. Si me oyes mi mundo, viene a Perú, mi pasión, mi razón, mi canción eres tú. Torre mi pasola, sola, 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 sol, déjame llegar a tu corazón. Torre, 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 torre a mí, guárdate este canto que es tan solo para ti. Torre mi pasola, sola, 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 sol, déjame llegar a tu corazón. Torre mi, torre, torre mi, torre mi, torre mi, torre mi, torre mi, por qué si me oyes tú me vuelves. Torre mi, 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 tor ¡Gracias! ¡Gracias!